Cuando parece que caminas en la oscuridad Cuando te sientes que te encuentras perdido en tu andar Solo voltea al cielo y escucha con atención El que gobierna el universo escucha tu clamor Y es en momentos así donde la fe madura en medio del desierto Tu confianza crecerá Solo te pido fe, no lo tienes que entender Solo te pido fe, camina yo te guiaré Solo te pido fe, nunca te abandonaré Solo te pido fe, sobre todo la fe En ese cielo tan oscuro pudo habrán contar La innumerable descendencia que yo le iba a dar Y sin negarlo ni oponente supo aceptar Y siempre caminar de acuerdo a mi voluntad Y es en momentos así donde la fe madura en medio del desierto Tu confianza crecerá Solo te pido fe, no lo tienes que entender Solo te pido fe, camina yo te guiaré Solo te pido fe, nunca te abandonaré Solo te pido fe, sobre todo la fe Solo te pido fe, no lo tienes que entender Solo te pido fe, camina yo te guiaré Solo te pido fe, nunca te abandonaré Solo te pido fe, sobre todo la fe Que alegría poder asistir otra vez a misa todos juntos Pero debemos hacerlo cuidándonos unos a otros Antes de salir de casa, recuerda lavar tus manos Y desinfectarlas con gel antibacterial Y no olvides tu cubrebocas para poder entrar al templo Si estás enfermo, quédate en casa Y participa en la misa a través de la página de Facebook Diosesis de Parral, la página de tu parroquia O también a través de Radio Familia 107.9 FM Considera que el número de asistentes a cada misa será limitado Y dependerá del semáforo indicado por la Secretaría de Salud Llega 15 minutos antes de iniciar la Santa Misa Y respeta el lugar que te sea asignado Recuerda usar el cubrebocas en todo momento Evita cualquier contacto físico con otras personas Realiza el rito de la paz con una reverencia Y no olvides que debes recibir la comunión en la mano Y consumirla frente al sacerdote Al concluir la celebración Respeta las indicaciones de los encargados para la salida No olvides llevarte tus objetos personales al salir Y da oportunidad al equipo de preparar el templo Para la siguiente misa Consulta los horarios y lugares de misas en tu celular Con la aplicación Apostólica Volvamos con alegría a la Casa del Señor ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes queridos hermanos y hermanas en Cristo Sean ustedes bienvenidos a la Casa del Señor Damos también la bienvenida a quienes nos acompañan a través de Facebook y de Radio Familia Ahí en sus corazones por la comunión del Espíritu Santo Todos juntos para celebrar la Santa Misa En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con ustedes Pongamos nuestros corazones pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados Sabiendo que nuestro Padre es compasivo y misericordioso decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad 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 Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Conceden, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor, les invito a escuchar la palabra de Dios. De libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo diciendo, El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Oreb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió, está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. vengan y puestos de rodillas. Adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Del santo evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm Y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar Los oyentes quedaban asombrados de sus palabras Pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo Que se puso a gritar ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres El santo de Dios Jesús le ordenó Cállate Y sal de él El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia Y dando un alarido salió de él Todos quedaron estupefactos Y se preguntaban ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos Y lo obedecen Y lo obedecen Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas en Cristo Hoy en la acusación del Evangelio Se nos recuerda al profeta Isaías Lectura que por cierto es proclamada en la misa de medianoche de Navidad Que se nos dice Pueblo que yacía en tinieblas Vio una gran luz A los que vivían en sombra Una luz resfriada Y nosotros somos conscientes De que en nuestros tiempos En nuestro mundo En nuestra historia contemporánea El mundo se encuentra así precisamente En la penumbra, en la oscuridad En la tiniebla Del pecado En un mundo Que parece Cada vez quiere tener Más lejos Más distante a Dios Incluso muchos llegan A dejarlo fuera De su vida De su existencia Y de manera que Esto trae Como consecuencia El endurecimiento Del corazón La penumbra La sombra La frialdad De una vida Sin amor Puesto que Dios es Amor En ese sentido Hoy la palabra de Dios Nos ilumina Bastante En la primera lectura Que hemos escuchado Dios promete a Moisés Hacer surgir Un profeta A quien el pueblo Habría de escuchar Los profetas Queridos hermanos ¿Verdad? Y Jesús es el profeta De profetas Son aquellos hombres No tanto que anticipan O adivinan el futuro Esa es una concepción Errónea En la Sagrada Escritura El profeta Es aquel hombre De Dios Aquel hombre Que está en comunión Con el Señor Que está atento A su palabra A su mensaje A su enseñanza Que en humildad Es dócil A la acción De la gracia Es decir A la acción Del Espíritu Santo Para transmitir Y dar a conocer Precisamente La palabra de Dios Que siempre es bendición Bien decir Es una buena nueva Es un mensaje De amor De bondad De compasión Es un mensaje De perdón Es un mensaje De misericordia Es un mensaje De creación Es un mensaje Siempre y en todo momento En el que Dios Manifieste Y se hace presente Con su amor Por una parte Y por otra también Es un mensaje De denuncia Precisamente Contra aquello Que está en desaveniencia Contraviene El proyecto Salvífico De Dios Lo que no está bien Lo que no es correcto Lo que es mentira Lo que es erróneo Lo que es falso Lo que no tiene Nada que ver Con lo que Dios quiere Para el hombre Para el ser humano ¿Qué es esto? Me explico Este profeta Anunciado Es un profeta Igual a ti Como tú Le dice El Señor A Moisés ¿Qué hizo Moisés? Moisés Liberó Al pueblo De la esclavitud De Egipto Dios Dios A través De Moisés Libera Este pueblo Que se va A constituir Como el pueblo Del Señor Como el pueblo De Dios Y desde esta perspectiva Precisamente Aparece Hoy en el evangelio Jesús Para Liberar Al hombre De la esclavitud Del pecado Para podernos Liberar Hermanos y hermanas Del dominio Del adversario Del demonio Del que divide El corazón El pueblo De Israel Fue esclavo En Egipto Por su esclavitud En Egipto Era un pueblo Que no era del todo Fiel al Señor Practicaba La idolatría En tiempos De Jesús El pueblo El nuevo pueblo De Dios Que somos nosotros Muchas veces También tenemos Dividido el corazón Por nuestras Idolatrías Nos vemos Poseídos Por muchos Espíritus Inmundos ¿Qué significa Inmundo En la Sagrada Escritura? Aquello que Contraviene A Dios Aquello que Se opone A Él Aquello que Le contradice Aquello que Frustra El proyecto Salvífico De Dios ¿Cuál es ese Proyecto? Que el ser humano Aclance Su realización Plena La felicidad Auténtica Y estos Demonios Nos esclavizan Porque nos Hacen pensar Que esa felicidad La alcanzamos En ellos Y los convertimos En nuestros Ídolos ¿Cuáles son Esos ídolos Que nos impiden Ser a nosotros También Auténticos Profetas Porque participamos Por nuestro Bautismo Del triple Ministerio de Cristo Sacerdotes Profetas Y reyes Nos quedamos Con el profetismo Que es lo que Estamos hablando Ahorita Que es Lo que nos Impide ser A nosotros Auténticos Profetas Es decir Anunciar Proclamar La palabra De Dios Anunciar Lo que es Contrario A ella Pues precisamente El vernos Esclavizados Por estas Idolatrías La irresponsabilidad La prepotencia Despotismo La avaricia La ambición La lujuria La codicia La autosuficiencia La arrogancia La búsqueda De nosotros mismos La autosuficiencia La autocomplacencia Todo eso Hermanos y hermanas Nos impide ser Auténticos Profetas Muy claramente Hoy el Señor Dice A Moisés Que todo aquel Que en un momento Hado Profiera una palabra En su nombre Sin ser de él Le rendirá Cuentas Y es que nosotros Esclavizados Por estos demonios Muchas veces No guardamos Fidelidad A la palabra De Dios A su mensaje Sino que Condicionados Por estos Hablamos Lo que nos conviene Lo que nos interesa Lo que nos gusta Lo que nos agrada Y terminamos Tergiversando La palabra De Dios La palabra Del Señor Ante esta situación Ante esta circunstancia Jesús Se presenta hoy Precisamente En la sinagoga El lugar Donde se encontraban Los escribas Los hombres versados Conocedores de la escritura Del antiguo testamento Y se dice Que quedaron Todos admirados Porque él Enseñaba Como quien tiene Autoridad A razón de que Le viene esta autoridad A Jesús A razón de que Él mismo Es la palabra De Dios Hecha Hombre Pero no solamente eso Sino que es Su nombre Que no solamente Anuncia Y predica Lo que Dios quiere Sino que lo cumple Conforma su vida Con esa palabra Con ese mensaje Con esa enseñanza A diferencia De los escribas Y los fariseos Hermanos y hermanas En Cristo A nosotros Como bautizados Como cristianos Como hijos Adoptivos de Dios A veces A veces Nos falta En el profetismo Que estamos Llamados a realizar Esta fidelidad Al mensaje De Cristo Y no lo hacemos El evangelio Nuestro corazón No pasa con la mujer La que no tiene marido O la que está soltera Ofrecerle con una humildad A nuestra voluntad Normalmente Nosotros siempre Tendemos Hacer lo que a nosotros Nos da la gana Lo que a nosotros Nos gusta Lo que nosotros Queremos Lo que Nosotros Hemos proyectado Y para seguir Al Señor Con fidelidad Pues es condición De posibilidad Negarnos A nosotros Mismos Y disponernos Totalmente Para seguirle A Él Pidámosle al Señor En esta mañana Que nos dé Discernimiento Que aprendamos A descubrir En nosotros mismos Aquellos aspectos Que no agradan Al Señor Y que por el contrario Terminan impidiéndonos Un encuentro Auténtico Con Él Hasta el demonio Hoy ¿Verdad? Descubrí Y reconocí En Jesús Tú eres El Santo De Dios Pero no Lo siguió ¿Verdad? No lo seguía No hacía Su voluntad No lo acogía No lo aceptaba Simplemente Lo Reconocía Y a veces Me da la impresión Que así nos pasa A muchos de nosotros Reconocemos A Jesús Como el Pastor Como el Redentor Como el Salvador Como el Señor Pero no lo Acabamos de Aceptar En el corazón No Acabamos De entregarle Nuestra vida No hemos dejado Que Él Irrumpa Verdaderamente Con su palabra En nuestros corazones Sino que sigue Sino que sigue primando Lo que nosotros Pensamos Vamos a pedirle Al Señor Pues Que nos conceda A nosotros Como a Moisés En el Antiguo Testamento Como a los seguidores De Jesús En su tiempo En su historia A nosotros Un corazón Bien dispuesto Y que sepamos Reconocer Su presencia En nuestras vidas Para que seamos También Como Moisés Y como Jesús Auténticos Profetas Es decir Hombres de Dios A su servicio Para anunciar Su buena nueva Y para anunciar Lo que se opone A ella Que así sea Nos ponemos de pie Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Oración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Invoquemos hermanos Con un corazón Unánime Y con una plegaria Ferviente A Dios Padre Fuente y origen De todo Y respondamos A cada petición Padre Escúchanos Para que la fuerza Del Espíritu Santo Que el Padre Envió a su Hijo Y que comunicó A sus apóstoles Y a sus sucesores Fortalezca Nuestro Obispo Electo Don Mauricio Rea Carrillo A fin de que Ejerza fielmente Su ministerio Entre nosotros Sirva a Dios Día y noche Y a paciente Con santidad A esta iglesia Particular Roguemos al Señor Padre Escúchanos Por la santa iglesia Reunida aquí En el nombre del Señor Y extendida Por todo el mundo Roguemos al Señor Padre Escúchanos Por nuestra ciudad Por su prosperidad Y por todos Los que en ella Moran Roguemos al Señor Padre Escúchanos Por los que están De viaje Por los enfermos Y prisioneros Por los pobres Y todos los que sufren Roguemos al Señor Padre Escúchanos Para que nuestros hermanos Difuntos Para que Dios Los reciba En su reino De luz y felicidad Roguemos al Señor Padre Escúchanos Pidamos A la Virgen Tu Hijo Tu Hijo Nos has dado El único Maestro De sabiduría Y el verdadero Libertador De las fuerzas Del mal Escucha nuestras oraciones Y haz que seamos Fuertes En la confesión De la fe Para que proclamemos Siempre De palabra Y de obra Tu verdad Y demos testimonio De como son felices Cuantos en ti Ponen su esperanza Por Jesucristo Nuestro Señor Presentemos ahora Nuestras ofrendas Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Esto que te doy Mi vida Es Señor Es mi amor También Es mi dolor Es la ilusión Mis sueños Es mi gozo Y mi llorar El esfuerzo De mi caminar Toma mi vida Hola en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame 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 Límpiame Y sálvame Oren hermanos Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe 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 Señor complacido Estos dones Que ponemos Sobre tu altar En señal De nuestra Subición A ti Y conviértelos En el sacramento De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque naciendo Restauró Nuestra naturaleza Caída Padeciendo En la cruz Borró Nuestros pecados Resucitando De entre los muertos Nos proporcionó El acceso A la vida eterna Y ascendiendo Hasta ti Padre Nos abrió Las puertas Del reino De los cielos Por eso Unidos A la multitud De los ángeles Y de los santos Te aclamamos Llenos de alegría Cantando Santo 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 Es el Señor Santo Santo Es el Señor Santo Santo Es el Señor Llenos están el cielo y la tierra Llenos están de tu gloria Hosana en el cielo, Hosana al Señor Bendito el que viene en tu nombre Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó el pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Bien que Cristo ha vencido a la muerte Y nos hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo electo Mauricio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concednos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Intercambien ahora Un signo fraterno de paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros De nosotros De nosotros De nosotros Código de Dios, tú que quitas el pecado del mundo Tempiedad de nosotros, tempiedad Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo Danos, danos, danos la paz Él es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Gracias por ver el video Para la comunión mis queridos hermanos Les vamos a pedir que permanezcan de pie las personas que van a comulgar Para poderlas ubicar en nuestro trayecto Nosotros vamos a dar la comunión hasta sus lugares El diácono irá por el lado derecho, iré por el lado izquierdo Y luego nos regresamos por los pasillos laterales de allá hacia acá Repito, permanezcan en su pie para poderlos ubicar y saber que van a comulgar Ven Señor Ven Señor, quiero platicarte hoy De ese gran momento que llegó De ese gran momento que llegó En un canto y una oración Toda esta alegría que me dio tu encuentro Quiero transmitirla hoy Señor Quiero dar repasados mis hermanos Quiero darle a ellos libertad Quiero darle a ellos libertad Pues contigo quiero continuar Pues contigo quiero continuar Y aumentar toda la humildad y fe Tratando tu palabra extender Tratando tu palabra extender Toda esa alegría que me dio tu encuentro Quiero transmitirla hoy Señor Quiero transmitirla hoy Señor Quiero transmitirla hoy Señor Quiero darle paz a todos mis hermanos Quiero transmitirla hoy Señor 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 Solo Dios, solo Dios, en tus atrios Señor Quiero estar Tú mi tesoro y porción, mi delicia Señor Mi fortaleza, mi vida, mi Dios Y mi todo Alma mía No busques nada más Para ti Basta Dios Y solo Dios Alma mía No busques nada más Para ti Basta Dios Y solo Dios Oremos Te rogamos Señor que alimentados con el don de nuestra redención Este auxilio de salvación eterna fiance siempre en nuestra fe en la verdad Por Jesucristo nuestro Señor Les invito a sentarnos un momentito para escuchar un mensaje que trae Alberto, uno de nuestros seminaristas Adelante Alberto Buenas tardes Gracias 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 Muchísimas gracias por apoyarnos Al término de la misa estaremos mi compañero y yo en las puertas por si alguien Me gusta apoyarnos al seminario Este es mi séptimo año en el seminario y pues gracias a su generosidad Este nos hemos formado dentro de dicha institución así que muchísimas gracias que Dios les siga bendiciendo Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie El Señor esté con ustedes La bendición de Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Glorifiquen al Señor con su vida Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que tengan una buena tarde, que Dios lo bendiga Provecho Escuche su voz dentro de mí Descubrí su llamado y hoy quiero decir sí Y pensé para mí Me pondré en sus manos Manos de madre Me dejaré en su amor Y tú, María Hazte música de Dios Y tú, María Anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya Amén 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 Amén